un tiempo también en el que se está dando mucho abuso espiritual en algunas iglesias hemos confundido la autoridad con el autoritarismo y hay mucho dueño de iglesia cada iglesia tiene su propio Pedro que la está edificando fuera de la roca que es Cristo y está edificando su propio su propia iglesia es uno escucha esta es mi iglesia si no te gusta te vas y tú dices wow tu iglesia y si no te gusta son frases que es triste pero se escuchan en algunos contextos y si alguno eleva a alguien a un cargo siempre le deja claro yo soy el pastor principal y tú eres el copastor o el pastor secundario o como que marcando como yo sigo siendo el jefe yo sigo siendo el dueño en nuestro caso por ejemplo la iglesia caminando por fe nace una plantación y eso es una lucha interna porque es de cero nace en casa y hay ese celo de tú haber visto cada lágrima cada división cada lucha cada batalla la gente ha venido se ha ido y tú has estado ahí junto a tu esposa trabajando y a veces cuesta porque te da esa sensación de en nuestra iglesia nosotros la cantamos nosotros hicimos eso pero no tienes que volver a las escrituras y qué bueno recordar la afirmación que lucas compartía esta es mi iglesia yo la edificaré tú ponte a ser fiel proclama la palabra pero es mi iglesia yo la edificaré y eso jamás debe salir de nuestra mente y de nuestro corazón porque el orgullo ese 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 ego que tenemos dentro nos lleva a ese sentir de posesión no sólo creo que la falta a veces vemos las cosas en la escritura pero no queremos aceptarlas queremos y le daremos vueltas con cosas como todavía no hay nadie preparado aunque estén ahí no los querremos ver podemos tener ahí otro pastor que el señor ha mandado un don para la iglesia pero démosle un tiempo todavía hay cosas que no me cuadran y estando en la conferencia de orlando dijo un pastor una cosa muy interesante dijo bajo ese ese nivel que estamos poniendo creo que no nos habrían elegido a nosotros creo que tampoco nos habría si yo fuera el pastor y me tuviera que elegir a mí creo que no me hubiera elegido porque obviamente hay que tienen que madurar van a seguir creciendo pero a veces queremos realmente no reconocer ese llamado porque queremos seguir siendo el protagonista cuando debe ser cristo yo creo que también es un problema de de protagonismo y de sentir de propiedad o no 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 no